bueno empezando la identidad número 5 es de impuesto y subsidio los que han venido a la identidad 4 sabrán que explique una metodología cómo se calcula el impuesto y cómo se calcula el subsidio la clase hoy va a ser similar vamos a explicar cómo cómo hacer es cuando tengo el impuesto de data y para eso necesito saber el concepto de impuesto y subsidio que es un impuesto es un tributo que se paga al estado para soportar los gastos públicos lo más importante esto es saber cuál es la conducta del impuesto la conducta del impuesto como les dije en la siguiente el precio va a subir y la cantidad va a bajar como se puede ver en este pequeño gráfico un producto cuando tiene impuesto hace que el precio suba y que la cantidad llegue a bajar ese es el impuesto lo que nos importa el impuesto es saber la conducta cuál es la conducta que si el precio sube la cantidad baja ahora para el subsidio es lo siguiente el subsidio es un estímulo artificial que facilita el consumo o la producción de un bien o de un servicio cuál es la conducta del subsidio la conducta es la siguiente si el precio baja la cantidad va a llegar a subir eso es lo que más nos importa este concepto que es subsidio un producto con subsidio hace que el precio baje y que la cantidad llegue a subir este punto de equilibrio acá es sin subsidio pero al aplicar un subsidio el punto de equilibrio se va a llegar a cambiar va a aumentar va a aumentar la cantidad y va a reducir el precio así que en otras palabras cuál es la conducta que si el precio baja de la cantidad va a llegar a subir ahora cuáles son los pasos para resolver los ejercicios de impuesto o de subsidio si bien el día en la ayudantía 4 vimos cómo calcular el impuesto y cómo calcular el subsidio en este subsidio en esta ayudantía vamos a ser algo similar ya no vamos a calcular el impuesto vamos a asumir que ya nos dio el impuesto o ya nos dio el subsidio es decir si a mí ya me da de dato el impuesto si a mí ya me dio de dato el impuesto o me da de dato el subsidio yo debo seguir estos cuatro pasos siempre que tenga el impuesto como tanto o el subsidio debo seguir estos pasos el paso 1 calcular el valor del impuesto o subsidio es el paso 1 cuál es el paso 2 calcular en aplicar el impuesto o subsidio en la oferta es decir un es que tenga el impuesto o el subsidio debo aplicarlo en la oferta cuál es el paso 3 es igualar y obtener el nuevo punto de equilibrio y el paso 4 es hacer una comparación del punto de equilibrio anterior con el nuevo punto de equilibrio esos son los cuatro pasos que debe que se debe hacer para cualquier ejercicio que me den de dato el impuesto o que me dé el subsidio con esta pequeña introducción teórica vamos a empezar a hacer un ejercicio bien básico y nos pasamos para eso acá en cualquier modo examen cuando les pida impuesto existen dos maneras la manera uno es como hicimos la ayudantía 4 que les pida a ustedes calcular el impuesto o el subsidio y la otra manera es que le va a ustedes les dé el subsidio o les dé el impuesto y claramente les va a pedir o la variación de precio o la variación de cantidad o bien les va a pedir el nuevo punto de equilibrio a ver en este caso acá en este pequeño ejemplo que me dice el enunciado si se aplica un subsidio de 0,5 centavos es decir acá ya me dio el subsidio me dicen que se aplicó un subsidio de 0,05 centavos me dicen cuál será el nuevo punto de equilibrio se supone que por teoría al hacer cualquier ejercicio ya he calculado la ecuación de oferta ya he calculado la ecuación de demanda y ya tengo mi punto de equilibrio qué es lo que hago cuando tengo estos tres datos voy a seguir los pasos que debo aprender para resolver cualquier ejercicio este caso el paso 1 cuál es el paso 1 me dicen calcular el valor del impuesto o del subsidio así que lo voy a copiar y esto lo compio acá ya el paso 1 calcular el valor del impuesto y subsidio la pregunta es cuánto vale el subsidio en este caso en este ejercicio de acá ya me da de datos me dice si se aplica un subsidio de 0,5 bolivianos es decir yo no debo calcular nada ya me dio de datos así que solo pongo 0,5 bolivianos y hasta ahí ya tengo el paso 1 ya me lo dio en el enunciado pero también puede ser lo contrario puede que me diga si se aplica un impuesto del 10% del 15% eso vamos a ver un ejemplo más después en este ejercicio ya me dio el monto del subsidio así que este es el paso 1 ya tengo el valor una vez que tengo el paso 1 voy a pasar al paso 2 ¿cuál es el paso 2? me dice aplicar el impuesto o subsidio en la oferta y bueno voy a copiar este enunciado y voy a pasar acá ahora el paso 2 aplicar el impuesto o subsidio en la oferta ¿qué es lo que hago? lo siguiente voy a copiar la ecuación de la oferta la voy a pegar y ahora ¿sí? ¿cuál es la pregunta? bueno por favor si van a hacer preguntas pregúntan el problema pero si no dejan su micrófono encendido ahora en este caso acá al aplicar el impuesto o subsidio en la oferta viene lo siguiente siempre que sea este impuesto se va a sumar en la oferta y siempre que sea subsidio se va a restar en la oferta en este caso ¿qué sería? ¿qué es lo que tengo el enunciado? ¿qué me piden? ¿el impuesto o subsidio? pregunto ¿alguien que quiere ganar el punto de participación? el impuesto ¿este es impuesto? ¿qué pide ejercicio? si se aplica un subsidio es subsidio no es impuesto así que voy a aplicar el impuesto o subsidio en la oferta como yo tengo subsidio ¿cuál voy a ocupar en este caso? yo voy a ocupar el negativo menos subsidio así que lo que hago es lo siguiente ah cierto me acordaba el compañero Pedro igual va a anotar la participación yo le voy a decir a él anota tal compañero con participación y él va a anotarlo él se va a encargar a partir de ahora en todo esto nos va a colaborar ahora ¿qué es lo que sigue ahora? ya apliqué el subsidio en la oferta lo que debo hacer es reemplazar el valor del subsidio ¿cuánto vale el subsidio acá? si bien lo tengo ya lo he calculado en el paso 1 ¿cuánto era? 0,5 ahora lo que hago es copiar y reemplazar el dato el subsidio vale 0,5 pero no debo olvidar que está restando está con signo negativo no es signo positivo ahora por favor si pueden colaborarme haciendo los cálculos con su calculadora ¿cuánto es? 4 menos 0,5 pero en fracción no en decimal ¿alguien ya lo calculó? 7,5 7,5 perfecto 7,5 ya muy bien ahora hasta acá que tengo ya apliqué el subsidio o impuesto en la oferta en este caso acá esta oferta ya está afectado por un subsidio así que voy a poner acá la oferta afectada por un subsidio porque al momento que yo como decía al momento que yo apliqué ya el impuesto o subsidio esta oferta ya es una oferta con subsidio ya no es una oferta normal vale hasta acá tengo el paso 2 ¿qué me pide el paso 3? voy a volver acá y me piden me dice igualar y obtener el nuevo punto de equilibrio que es lo que hago voy a copiar este enunciado y lo voy a pegar acá igualar y obtener el nuevo punto de equilibrio perfecto ahora para eso ¿qué necesito? necesito la ecuación de la oferta y la ecuación de la demanda pero la pregunta es ¿qué oferta voy a ocupar? si yo quiero encontrar el nuevo punto de equilibrio que está afectado por un subsidio voy a ocupar la oferta del paso 2 que esta oferta ya está aplicado un subsidio es decir voy a hacer el método de igualación voy a voy a igualar la oferta afectada por un subsidio con la demanda ¿no? y con esto con la demanda ahora ¿qué es lo que sigue? lo que hacíamos era un simple sistema de ecuaciones las personas que ya saben hacer sistema de ecuaciones pueden comenzar a resolver y lo envían al grupo de whatsapp así van a ganar su participación voy a copiar ahora acá en este método de igualación la oferta que está afectada por un subsidio la voy a apiar acá esto es igual a la demanda la ecuación de la demanda ¿cuál es la ecuación de la demanda? es la que tengo acá lo voy a copiar y ahora solo voy a despejar en este caso voy a llegar a despejar como está este signo este 3 sobre 1000 x está con signo negativo va a pasar al otro extremo con signo positivo ¿no? entonces lo que hago es copio esto tal cual y lo voy a pegar acá este 3 sobre 1000 x está con signo positivo con signo negativo esto va a pasar a este lado acá con signo positivo ahora este 7 sobre 2 está con signo positivo ¿cómo va a pasar este extremo acá? ¿será que pasa con signo positivo o con signo negativo? con signo negativo perfecto con signo negativo ¿no? menos 7 sobre 100 ahora ¿qué es lo que queda? netamente lo que queda es reemplazar en la calculadora ustedes por favor pueden reemplazar ¿cuánto es 1 sobre 200 más 3 sobre 1000? y me dicen ¿cuánto es ese valor? 1 sobre 125 sobre 125 muy bien 1 sobre 125 1 sobre 125 ya es 1 sobre 125 ¿no? ahora en este lado ¿acá cuánto sale? 127 57 sobre 20 57 ¿alguien más salió eso? sí 57 sobre 20 ya ahora lo que hago es lo siguiente debo despejar la X como está este 125 dividiendo ¿cómo va a pasar al otro extremo? ¿pasaría a multiplicar o pasaría a dividir? multiplicar multiplicar 356 con 25 perfecto sería 125 ahora esta X de acá esta X es la X de equilibrio pero está afectado por un subsidio ¿no? X afectado por un subsidio ¿cuánto salía? ¿cuánto? ¿cuánto? no no he escuchado 356 con 25 356 356 356 pero ahí si lo hago un poco lento porque estaba no llegué sin almorzarnos así que disculpa 356 coma 25 ¿no? 25 25 perfecto esta es la X de equilibrio ahora ahora lo que yo hago acá para demostrar necesito aproximar a un número entero es decir esto va a ser un aproximado a 350 y un aproximado insertar la ecuación va a ser un aproximado a 357 ahora yo cuando revisé su práctico alguno de estos esto de aproximar siempre que sea 356 coma 0 1 o 0 2 o 0 0 2 siempre ustedes esto deben aproximar al siguiente valor no siempre al 356 con el concepto que es preferible que me sobre a que me falte ya una vez ya tengo acá la X de equilibrio afectada por un subsidio ¿qué es lo que hago? yo debo reemplazar esto en la ecuación de la demanda voy a poner acá a ver reemplazar en la ecuación de la demanda y ahora lo que hago es el siguiente de esta ecuación ya tengo la X afectada por un subsidio que sería esto ¿qué es lo que me falta encontrar? me falta encontrar el valor de Y afectado por un subsidio ¿y cómo lo voy a encontrar? reemplazando en la ecuación esto sería a ver si Y afectado por un subsidio ¿cuánto vale el valor de X? el valor de X voy a ocupar para este dato con los decimales que es 356,25 ¿sale con más decimales o es cabal con dos decimales por favor? si me puede sale cabal perfecto en caso que no salga por favor mejor se ocupan 4 a 5 decimales esto es para que sea mayor más exacto posible para prevenir esos errores que pueden aparecer ahora por favor me dicen ¿cuánto sale eso? si lo meten todo entero a su calculadora el 3 sobre 1000 sobre 356,25 paréntesis más 127 sobre 20 7,41875 5,28 ¿cuánto decimos 5? a mí me sale 5,28 28 ¿algún decimal más? 5,28 ¿2? ¿1 más? con 1 son 3 decimales 1 281 está bien una pregunta el primer dígito o sea el primer número que es 3 sobre 1000 ¿es negativo? sí que no veo bien ah ya entonces no se le peleó ¿por qué es negativo? porque la ecuación de la demanda como ya lo hemos dicho en la ayudantía 2 en la ayudantía 3 tiene una pendiente negativa es por eso que la ecuación de la demanda va a ser signo negativo es por eso ahora ya tengo acá el ya tendría el punto de equilibrio ¿no? voy a copiar esta parte acá y acá lo pongo el punto de equilibrio afectado por un subsidio ¿cuál sería? la cantidad sería 357 ¿no? 357 y el precio ¿cuánto sería el precio? sería 5,281 5,281 5,281 hasta acá alguna pregunta que tengan cómo resolver alguna parte ¿qué me pedía el enunciado primero? me pedía ¿cuál será el nuevo punto de equilibrio? y el nuevo punto de equilibrio es el de acá 357 en la cantidad y el precio 5,281 ¿tienen alguna pregunta? bueno acá acerca del ejercicio ¿cómo resolvimos alguna parte? por favor si tienen pregunta me la dicen el paso calcular el nuevo punto de equilibrio ¿alguna pregunta de lo que hemos hecho? por favor si tuvieron ya pregunto ¿hasta acá se entendió? ¿no se entendió? ¿algún comentario? ¿cómo lo ven esto? difícil fácil tengo 27 personas conectadas ¿no? accesible sensible ¿no? sí se entiende bien ya ahora ¿cómo puedo verificar si lo que está lo que estoy diciendo está bien o está mal ¿no? nos acordamos para esto el concepto bueno pasamos al paso 5 ¿cuál es el paso 4? ¿cuál era el paso 4? la comparación ¿no? sé que no me pide el enunciado el paso 4 pero por si acaso yo voy a hacer como digo como todo buen chupa voy a hacer el paso 4 para que se entienda lo que estoy haciendo ¿y cuál es el paso? la comparación debo comparar ¿no? y para eso ¿qué voy a ocupar? voy a ocupar el punto de equilibrio el anterior el que no está afectado por ningún subsidio ahora voy a ocupar acá el punto de equilibrio que está afectado por un subsidio y la pregunta es ¿cuál era la conducta del subsidio? ¿alguien que se acuerda? la conducta del subsidio sube y el precio baja del subsidio era que si el precio baja la cantidad tiene que ir a subir ¿no? y vamos a ver si cumple o no cumple la conducta ¿no? si el precio baja muy bien la cantidad tiene que subir la conducta ahora en el paso cuatro ¿qué pasó con la cantidad en este caso? de 294 lo que hizo fue subir a 357 entonces la pregunta entonces hasta acá cumple ¿no? la cantidad ha subido vamos a ver con el precio si cumple la conducta o no el precio sin subsidio era de 5,469 ¿no? el precio cuando es afectado por un subsidio lo que hace es bajar el precio y cuando se cuando se aplicó el subsidio ¿qué pasó con el precio? ha bajado a 5,281 con esto queda comprobado que cumple la conducta del subsidio y hasta ahí acaba su ejercicio este es el paso cuatro y hasta ahí lo que hicimos fue comprobar que lo que hemos realizado cumple la conducta del subsidio y hasta acá se acabó este ejercicio ¿cómo? alguna pregunta que tengan de cómo resolvimos algo la pueden hacer para que pasemos al siguiente ejercicio y vuelvo a preguntar ¿cómo lo vieron? ¿se entendió o no se entendió? muy rápido muy lento o en qué parte ¿se entendió? pasamos al siguiente ejercicio o alguien tiene alguna duda para despejar su duda ¿cómo hicimos algo? bueno ya que nadie tiene duda vamos a pasar al siguiente ejercicio como lo han visto todo es así sencillo es mecánico lo malo es que si a ustedes le pelan en su ecuación de la demanda todo lo que hagan va a estar mal el siguiente ejercicio me dice si se aplica un impuesto del 10% ¿cuál será la variación de precio? ahora también puede decirme si se incorpora un impuesto no siempre es que se aplica ¿no? puede que me diga si se aplica un impuesto o si incorpora un impuesto del 10% en este caso acá ya me dio un porcentaje ¿no? del 10% en el caso de acá lo que pasó acá ¿qué es lo que pasó? ya me dio el subsidio en la cantidad el precio ya me dio el dato en este caso me dice un porcentaje ¿qué es lo que hago? hago lo mismo aplico el paso 1 paso 2 y lo siguiente el paso 1 si aplico el lo mismo paso que hice para el ejercicio anterior va a llegar a cumplir ¿cuál era el paso 1? calcular el valor del impuesto o subsidio si veo el enunciado ¿qué me piden? me dice si se aplica un impuesto del 10% entonces esto me pide un impuesto y me dice que va a ser del 10% ¿no? lo que me queda hacer es calcular como me dice impuesto pongo el impuesto es igual ¿qué es igual? es igual al 10% del precio ¿cuánto es el precio acá? el precio según mi punto de equilibrio ¿el precio de cuánto era? era el 194.83 lo que hago es lo siguiente voy a sacar el 10% del precio y lo voy a multiplicar por 194.83 por si acaso este 0.10 es el 10% ustedes pueden hacer una regla de 3 simple pueden multiplicar estos 10 sobre 100 el valor es el mismo 0.10 no va a cambiar ahora por favor si lo calculan dicen ¿cuánto le sale eso? 19.483 esto sale 19.483 y este es el impuesto hasta acá lo que hice fue el paso 1 calcular el valor del impuesto o calcular el valor del subsidio que es lo que sigue debo armar el esqueleto como lo dije en la diapositiva esto es como la ayudantía 4 si yo sé armar si yo sé cuáles son los pasos que debo seguir me va a ser muy mecánico armar el esqueleto paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 y ahí acabo mi ejercicio el paso cuál era aplicar el impuesto o subsidio en la oferta y para eso voy a ir acá acá apliqué lo mismo apliqué el subsidio o el impuesto en la oferta así que voy a copiar este paso acá paso 2 aplicar el impuesto o subsidio en la oferta cuál es mi oferta la tengo acá así que lo que hago es copiar lo voy a copiar y de vuelta pregunto en la oferta siempre que exista impuesto es más impuesto y siempre que exista subsidio es con signo negativo ya no bueno ya no vamos a evitar hacer más campo y vamos a ponerle de golpe sumando pero lo correcto es que ustedes sepan hacer esto acá donde está el paso siempre que sea impuesto van a sumarlo siempre y siempre que sea subsidio van a restar menos subsidio este caso ocupamos negativo porque era subsidio en este caso acá de este ejemplo me dice impuesto debo sumar más impuesto y ahora voy a reemplazar en la fórmula ¿cuánto es el valor del impuesto? el valor del impuesto ya lo calculé en el paso 1 que era 19,483 lo que hago es 19,483 lo voy a sumar más 1490 sobre 9 y me dicen por favor ¿cuánto les sale eso en fracción? a mí no me sale en fracción me sale harto decimales 169.44 169 ah no en fracción digo en fracción no sale a ver vamos a ver ah en fracción si sobre 9 me sale 1525 sobre 9 no sale fracción así que quitémosle un decimal para que salga a ver ahora por favor calculenlo con 19,48 si sale en fracción 41,633 sobre 225 41,633 sobre 225 ya esa es en fracción ahora este impuesto de acá está afectado ¿por qué? está afectado por esta oferta está afectada por un impuesto ¿y qué es lo que sigue? debo una vez que tengo la Y afectada por un impuesto debo seguir el paso 3 ¿y qué me dice el paso 3? igualar y obtener el nuevo punto de equilibrio así que debo calcular el nuevo punto de equilibrio y para eso voy a copiar este enunciado acá y bueno como les dije las personas que ya saben calcular el nuevo punto de equilibrio vayan haciéndolo en su cuaderno y lo envían al grupo de whatsapp y de esa manera vamos a sacar sus participaciones bueno salió mal acá después lo reúno entonces ¿qué voy a hacer acá? voy a igualar ¿no? voy a igualar la oferta que está afectado por un impuesto es igual a la Y demanda lo que hago es copiar este valor de acá lo voy a copiar en la parte de acá y ahora ¿cuánto es el valor de la demanda? la tengo acá que es menos 6 sobre menos 6X más 240 esto voy a copiar acá ahora lo que hago es despejar ¿no? como está con signo negativo va a pasar al otro extremo con signo positivo y más que todo esto es matemática ya no es economía ¿no? entonces este signo es de acá perdón como está con negativo V6 pasa ese extremo con positivo ahora esta cantidad de acá está con positivo ¿cómo va a pasar al otro extremo? va a pasar con signo negativo ¿no? y lo que hago es calcularlo por favor reemplacen esto en su calcular ¿cuánto le sale? 89 sobre 9 89 sobre 9 perfecto sale 89 sobre 9 89 sobre 9 y ahora acá por favor ¿cuánto le sale? sale 12.367 sobre 225 sale 12.269 ¿está bien? 167 12.367 12.367 ¿está bien? ¿sobre cuánto? sobre 225 sobre 225 ¿alguien por favor puede confirmarse el resultado? por si nos equivocamos para no hacerlo a mí también me sale lo mismo muy bien ya entonces sigamos ahora vamos a despejar el valor de x ¿no? como está el 9 dividiendo va a pasar a este extremo a multiplicar y como está el 89 multiplicando va a pasar al otro extremo a dividir y vamos a poner la ecuación ¿no? insertar una ecuación este 9 pasa acá a multiplicar y acá pasa a dividir ahora por favor si lo pueden calcular ¿cuánto le sale la x? sale 5 158 152 5.558 5.558 5.558 ¿alguien sale algún resultado? por favor si lo pueden confirmar esta x está afectada por un impuesto 558 ya perdón 558 ya esta x está afectada por un impuesto lo que hago es lo siguiente voy a aproximar a un valor entero así que le voy a poner el signo acá el signo de aproximado y esto lo voy a reemplazar acá eso va a ser igual a 6 ahí salió mal 6 ya ¿qué es lo que hago ahora? debo reemplazar en la ecuación de la demanda reemplazar reemplazar en la ecuación de la demanda en y de más y de más ¿cuál es la ecuación de la demanda? es la que está acá y así voy a calcular la x la perdón el precio de equilibrio afectado por un impuesto sería este el x afectado por un perdón por un impuesto ahora en el valor de x voy a reemplazar el valor de x 5,558 5,558 y por favor si lo pueden calcular en su calculadora me dicen ¿cuánto le sale eso? sale 206 punto 500 va 652 206 206 206 206 65 65 ¿no? ya ahora ¿qué es lo que hago? ¿qué es lo que hago? el 2 206 65 ya perfecto ahora lo siguiente bueno el el nuevo punto de equilibrio afectado por un por un impuesto es el que siguiente ya no es subsidio esto sería afectado por un impuesto ¿y cuánto era mi cantidad? mi cantidad era 6 ¿y cuál era mi precio? 206 punto 652 y bueno pasamos entonces acá este es el punto el nuevo punto de equilibrio afectado con un impuesto este es el paso 3 ahora ¿qué es lo que sigue? ¿qué es lo que prosigue? ¿qué es lo que debo hacer? debo hacer el paso 4 ¿y cuál era el paso 4? hacer la comparación voy a comparar así que esto lo voy a copiar acá abajo y el paso 4 es comparación ¿cuál era el punto de equilibrio anterior que ocupaba en este ejercicio? si me fijo acá el punto de equilibrio era el siguiente era 8 sobre tanto así que esto lo voy a copiar y lo voy a pegar acá ahora ¿qué es lo que sigue? debo comparar ¿cuál es el nuevo punto de equilibrio? que es el acá bueno vamos acá control B esto la pregunta es ¿cuál es la conducta del impuesto? ¿alguien que quiera participar? nadie quiere participar el precio sube ¿cuál es la compañera que habló? que dijo que el precio sube ya compañero rojas no te la diga tiene participación por la clase de hoy ahora ¿qué es lo que hago? compañera 21 ya ahora ¿qué es lo que hago acá? me decía la compañera que la conducta es que si el precio sube la cantidad baja ¿qué pasó? acá el precio primero era 194 83 lo que es ahora el nuevo punto de equilibrio el precio es 206 665 ¿qué es lo que pasó? el precio ha subido ¿y qué pasó con la cantidad la cantidad baja? la cantidad de 8 ha bajado a 6 eso quiere decir que sí que sí cumple la conducta del impuesto que si el precio sube la cantidad va a llegar a bajar hasta acá dice el paso 4 ¿pero qué es lo que me pide el enunciado exactamente? me pide cuál será la variación de precio así que digo lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente digo que la variación de precio un momento ¿cuál es? ecuación voy a buscar la variación la variación de precio es igual al valor absoluto bueno no hay creo que esto lo voy a poner acá y bueno es igual a la variación de precio 206 sobre 652 menos 194.83 por si acaso este es valor absoluto ¿no? no pillo la palabra así que voy a representar con esta con esta letra L este es el valor absoluto y ahora me dicen ¿cuánto le sale? por favor ¿cuánto le sale la variación de precio? 11.821 821 821 821 821 y hasta acá se acabó el ejercicio me pedía la variación de precio esta es la variación de precio y por favor el compañero que dijo 11.80 ese dígame su número completo tiene punto de participación porque creo que ha participado toda la clase escuchoso aro aro aire ya compañero pedro no te lo hago como participación de la clase de la clase entendió lo que hicimos en la ayudantía de hoy voy a parar la grabación suscríbete aro choco